Vamos a ver, ¿cómo es esto que tenían que hacer? Hombre, no, eso no. Hay que toser y silbar, ¿vale? Cuando hacemos lo de toser hacemos... Y esa servida, a ver cómo nos sale. A ver, que no lo oigo. A ver si ahora nos sale todo junto, ¿vale? Vámonos. No entiendo el por qué has ayudado a caer tú tan fresco. Y dime por qué te has tirado tus horas en el espejo. Pa' ponerte guapo, pa' llegar. Pa' llegar. No piensas que ya no vas a impresionar. No entiendo el por qué has ayudado. No entiendo por qué Se lleva a la calle Tiene tan fresco Y dime por qué Estirado tres horas en el espejo Ponerte a la puntualidad Para ir a la calle Y no piensas que soy al agua Que ahora vas impresionante Que ahora me lo que importa Están los besos Y eso es lo que No beses Todas las maneras Me despierta Que me beses Sea por la tarde Si ayer no beses Rado por la noche O en la de atrás Eso es lo que no Y dime por qué Dejando que no es por el cuerpo Si no se ve Si no han olvidado Los sentimientos Tengo que empezar por resolver Lo que llevas dentro Y lo que muchas gracias Si a los demás Que más alas Y malo Dejando que lo que importa Están los besos Y eso es lo que Quiero Besos Todas las maneras Me despierta Tiene besos Sea por la tarde Si nadie No besos Pero por la noche Me dan más Besos 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 Gracias.